Muy buenos días a todos, a todas. Quisiera darle la bienvenida a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que hoy día, en conjunto con el desconcierto, está transmitiendo la primera versión, el primer programa de este ciclo llamado Desde la Academia. Un ciclo de entrevista donde vamos a poder participar y conversar con distintos actores, actoras de la realidad nacional, partiendo por este ciclo que hemos llamado Conversaciones con los Candidatos Presidenciales. Y hoy día nos honra con su presencia Daniel Jaue, candidato presidencial, conocidísimo por la opinión pública y que voy a presentar brevemente fuera, digamos, de la presentación habitual, ¿no? Pero antes de eso quisiera darle la bienvenida también a quienes hoy día representan las distintas miradas académicas, distintas miradas disciplinares de nuestra institución y que van a estar presentes en la conversación con Daniel Jaue, preguntando y consultando desde su propio campo disciplinar. En primer lugar, al profesor Igor Arzueta, jefe la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, a la profesora Daniela Escalona, docente del Instituto de Humanidades, experta también en medio ambiente y en el área, digamos, de la discusión sobre modelos de desarrollo. La profesora Marisol Campillay, encargada de investigación y publicaciones de la Facultad de Arte, y lamentablemente la decana de la Facultad de Pedagogía, Beatriz Arelluna, que envió su pregunta pero que amaneció hoy día con una grave enfermedad o una enfermedad no 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 invalidante, pero sí una una enfermedad que no le puede permitir estar hoy con nosotros, esperemos que se recupere lo antes posible. Va a hacer su pregunta, va a expresarla la directora de comunicaciones de nuestra universidad, Margarita Ortega. Y bueno, agradecer vivamente el tiempo que se ha dado Daniel Jaue en medio de esta ardua campaña electoral para acompañarnos y para poder entrar en una discusión que pretende abordar temas de centralidad en el debate público, que están ligados a las áreas del conocimiento que nuestra universidad enfoca. La educación, el arte, las ciencias sociales, las humanidades, los modelos de desarrollo y también, de alguna forma, áreas que tienen que ver con lo que hemos llamado el buen vivir, como un área del conocimiento que está ligado a los territorios, al desarrollo de una salud comunitaria, etcétera. Una breve presentación que quisiera hacer de Daniel es la siguiente. El alcalde de Recoleta se ha ganado un merecido respeto como gestor municipal a partir de políticas que buscan generar soluciones públicas a escala local a problemas públicos que hoy en día solo tienen soluciones de mercado. Desde la farmacia, la inmobiliaria popular, pasando por la universidad abierta, la óptica, el sistema de bibliotecas, hasta las más diversas propuestas similares instaladas en su comuna, Jadwe ha logrado patentar su sello como gestor edilicio en un campo en donde la izquierda no lograba destacar frente a la política cosista iniciada por Joaquín Lavín en las condes durante los años noventa. En esta respuesta se han ganado sus adhesiones, mostrando que es posible correr la cerca ideológica del neoliberalismo, devolviendo al Estado un rol en la provisión de bienes y servicios que han sido mercantilizados. Por eso, más allá de sus innegables capacidades como alcalde, lo que se admira en Jadwe es su firmeza de convicciones. Supera así la tradicional distinción beberiana que afirma que la política debe fundarse en la ética de la responsabilidad y postergar una ética fundada en la adhesión a una causa y a los ideales que la inspiran. Jadwe siempre busca rebasar la realpolitik y no teme en absoluto a la crítica que se levante por ese convencimiento. Su talante como firma adherente a la lucha palestina se traduce en todos los niveles de su acción política en sintonía con la abierta insolencia con que asume su militancia en el Partido Común. Esta es mi pequeña reseña que yo quisiera hacer de Daniel y que creo que refleja algo de lo que hoy día lo trae acá. Entonces, para partir vamos a dejar al profesor Igor Alzueta, jefe de carrera de trabajo social, para que haga la primera pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias también, Daniel, por haber venido en el sentido figurado con esto de la pandemia de haber venido. Tengo una pregunta, una primera pregunta a propósito de algo que a mí me tocó vivir y ver cuando estuve trabajando en Recoleta. Constantemente, algo que siempre se ha hecho alusión, que siempre se ha promovido desde los gobiernos municipales, o desde el gobierno municipal, es todo aquello que tiene que ver con la participación activa y vinculante, con aquello que también se ha denominado cogestión. Y desde ahí se han construido mesas de pueblos originarios, mesas de migrantes, a partir de la cual se pretendía ir elaborando una política municipal que permitiera generar un trabajo con estos colectivos, con estas comunidades. Mi pregunta es, ¿cómo crees que se podría extrapolar esta lógica de trabajo a nivel municipal a nivel nacional? ¿Cómo podríamos extrapolar esa lógica en la construcción de política pública que apunta hacia la participación activa y vinculante del plano municipal al plano nacional? A ver, esto tiene que ver con una convicción y con una actitud que guarda relación con la capacidad de renunciar al poder que se tiene, a movilizar el poder, a efectivamente entregar, no espacios de consulta, porque habitualmente cuando se habla de participación temprana y vinculante, igual tiene una batiz que es consultiva, ¿no? Vamos a ir a preguntar para ver qué hacemos. Nosotros creo que hemos superado esa estructura y pasamos de una participación para entender, que es para entrar en la tendencia, a una participación para transformar, que es cambiar la forma. ¿Y cómo hemos logrado esto? Efectivamente, como tú lo planteas, con la corresponsabilidad y la cogestión con la comunidad, pero en lo cotidiano. Donde mejor se expresa, creo yo, es en los directorios colegiados de salud y de educación. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, y miramos que como unas vecinas nuestras en los últimos ocho años han tenido fuertes conflictos con sus comunidades educativas, han tenido que cerrar colegios anticipados, han tenido que efectivamente hacer ingresar a la fuerza pública porque no conciben que la comunidad tenga un rol. Y tú miras Recolete y llevamos ocho años sin un paro y una toma en ninguna de nuestra unidad educativa. Y empiezas a escarbar para encontrar la respuesta y es porque nosotros corrimos la última frontera que está ubicada en el municipio a las organizaciones sociales, ¿no? Y la incorporamos en la gestión del Estado porque para nosotros ellos son el Estado. Entonces, en los colegios conformamos un directorio colegiado que el director del establecimiento que los coge la alta dirección pública, pero que es el representante del sostenedor, se hace acompañar de dos representantes de los profesores, dos representantes de los padres de apoderado, dos representantes de los estudiantes, dos representantes de los asistentes. Y ahí se resuelve lo cotidiano. No es que se haga una pregunta para definir el plan de acción, no, no. Se reúnen quincenalmente y van resolviendo los temas de inversión, los temas de presupuesto, los temas de los conflictos de la comunidad, ¿no? Y esto que genera que no haya conflicto. Lo mismo pasa en salud cuando nosotros decidimos llevar la salud a los barrios y entramos en un tema de cogestión y de corresponsabilidad con las unidades vecinales y con las juntas de vecinos en donde les decimos, mira, vamos a contraer en la junta de vecinos dos box de atención completos con una pequeña salita de espera, ¿no? Y vamos a llevar equipos médicos todos los días, de ocho a diez vamos a atender la demanda espontánea, de diez a doce vamos a atender la demanda planificada para el control de los crónicos y de doce a dos vamos a salir a atender a todos los postrados en sus casas, ¿no? A todas las personas en situación de dependencia media o severa. Y eso hace que efectivamente la junta de vecinos, ¿no? Que pocas veces se ocupa tanto, ¿no? La verdad es que se ocupa y los presidentes y presidentas se llevan la llave para la casa, digamos, y se ocupa cuando ellos se reúnen. Empieza a ser dinamizada y empieza a ser con el concepto de la promiscuidad funcional de la arquitectura a ser utilizada muchas más horas al día, en mucha más diversidad de actividades, pero que están al servicio de la comunidad y son hechas por la comunidad con el municipio. Entonces tú empiezas a ver escuela abierta, universidad abierta, salud en el barrio, municipio en el barrio, co-gobierno estudiantil y docente en los colegios, co-gobierno médico y de paciente en la salud, porque también tiene directorios colegiados, y empiezas a generar una transformación cultural que te permite que Recoleta haya sido en las últimas elecciones una de las comunas con más alto nivel de participación en términos porcentuales respecto al padrón, pero además con la respuesta que tuvimos, 65% de aprobación y en el consejo un sesenta y tantos por ciento del consejo queda para el Partido Comunista que es el que ha liderado esta transformación. Yo por lo menos no podría entenderlo de otra manera. Ahora, ¿cómo esto se extrapola a lo presidencial? Bueno, deconstruyendo la figura del presidente, pasándole más atribuciones, potestad y recursos a los gobiernos locales y a las regiones, ¿no? Pasándole efectivamente una mayor cantidad de responsabilidades, pero además con más autonomía plena para definir sus plantas, para definir los profesionales que pueden contratar, para definir incluso los montos de los sueldos que pagan, porque a veces quieres traer una capacidad que cuesta cara, pero la ley casi te lo impide, ¿no? Entonces, efectivamente, si nosotros potenciamos los niveles inferiores y dentro de cada nivel de gobierno, fortalecemos las capacidades tanto fiscalizadoras como regulatoria y de corresponsabilidad de los órganos colegiados por sobre la autoridad unipersonal, ¿no? Vamos a lograr ir avanzando en esa misma dirección. Una reforma en la educación que, junto con desmunicipalizar, le entregara más poder a la comunidad educativa en los servicios locales de educación y en la unidad educativa, para nosotros sería una muy buena seña porque efectivamente esto de decir, mira, tenemos que desmunicipalizar porque la educación pública nos puede estar a merced de un alcalde que cambia cada cuatro años, que puede aparecer uno que sea amigo de la educación pública y a los cuatro años siguientes un enemigo de la educación pública, como pasó acá en Recoleta, que hemos tenido que reconstruir un sistema que la UDI destruyó. Bueno, pero lo mismo pasa con el presidente. Entonces, desde nuestra perspectiva es, ¿quién nunca apostaría a atentar contra la educación pública y la salud pública? La comunidad, porque ella efectivamente es el destinatario esencial del proceso educativo. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y eso es parte de nuestro programa, es de construir el sistema hiperpresidencialista que tenemos y empezar a fortalecer los niveles subnacionales de gobierno y al mismo tiempo los órganos colectivos por sobre la autoridad unipersonal en un contexto en donde además hay que resolver dos temas históricos en nuestro país, ¿no? El tema de la paridad, que creemos que debe llevarse a todas las estructuras de gobierno y co-gobierno, pero estamos hablando de todas, no solo de congresos, consejos regionales, consejos comunales, sino que también Corte Suprema, Consejo Defensa del Estado, ¿no? y empezar a llevar esto a los directorios de la empresa, de tal manera que esto se permite toda la toma de decisiones. Y lo mismo hacer con los escaños protegidos en el Congreso para los pueblos originarios, en el Consejo del Estado, en la Corte Suprema, de tal manera que el derecho constitucionario también empieza a ser parte de la toma de decisiones de la justicia en nuestro país y también, por supuesto, en los consejos regionales, en los consejos comunales y, además, establecer el Estado plurinacional como intercultural y plurilingüe, que es la propuesta que llevamos en el programa. Gracias. No sé si tengo tiempo para hacer otra, una segunda pregunta o no. Vamos a rotar. Ya, perfecto. La idea es que después, si hay un tiempo, puedas repetir. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a la profesora Daniela Escalona. La profesora Daniela Escalona es geógrafa y académica del Instituto de Humanidades de nuestra universidad. Además, parte del NIDAS, que es un núcleo de investigación y docencia que está ligado a temas de medio ambiente y sociedad. Y su enfoque va a estar ligado a esas materias. Mi micrófono. Gracias, Álvaro. Hola a todos, a todas. Hola, Daniel. Muchas gracias por participar de este espacio. Hola, Álvaro. Bueno, mi pregunta va enfocada en los modelos de desarrollo. Considerando que actualmente, cierto, nos enfrentamos a una crisis ambiental sin precedentes. Nunca antes, cierto, la humanidad se había visto en esta situación, en términos, cierto, de las condiciones ambientales que vivimos. Esta crisis, digamos, ambiental está provocada por un sistema que ha sobreexplotado la naturaleza en los últimos siglos. En Chile, esto se ha manifestado con un modelo de desarrollo extractivo, cierto, que concentra la riqueza y externaliza costos sociales ambientales, produciendo cientos de conflictos en el territorio nacional, que, de hecho, se menciona en el programa, ¿verdad? De cierta manera, dichos conflictos han deslegitimado ese modelo de desarrollo que los provoca, que los origina. En su propuesta programática, encontramos la declaración de un nuevo modelo de desarrollo. También se menciona la necesidad de superar, cierto, este modelo neoliberal extractivo. Sin embargo, también encontramos en su programa una centralidad en el sector minero, proponiendo que la riqueza minera debe ir en mayor proporción al Estado, que debe existir mayor fiscalización, que debe hacerse con respecto a las comunidades locales, a los ecosistemas locales. Entonces, esto me hace preguntarme, cierto, el poco cuestionamiento que hay con respecto a la explotación minera, proponiendo, de cierta forma, una profundización de ese modelo, una industrialización del sector, se habla de refinerías, por ejemplo, de dar valor agregado. Por tanto, mi pregunta es cómo se planea superar el modelo extractivo, cierto, dando esta centralidad o esta importancia, cierto, a la actividad minera. ¿Qué medidas se tomarán, o sea, que se han pensado esas medidas, cierto, para no depender de esa renta minera, cuando realmente las necesidades ambientales requieran disminuir radicalmente la explotación de la naturaleza? ¿Y cómo vamos a superar, cierto, el modelo extractivo garantizando derechos sociales que podrían eventualmente depender de la renta minera, cierto, que es una actividad hoy día considerada una de las más contaminantes del mundo? Lo primero es que, si bien se centra en el tema de la minería, el programa es claro en decir que el tema del Royalty va a toda la explotación de recursos naturales. Hay un tema que para nosotros es central que hablar en el lenguaje del que escucha y no del que habla, y por lo tanto cuando uno mira un programa de tal manera que ésta pueda ser rápidamente absorbido, también pone énfasis en las cosas que están más a flor de piel de la comunidad, de tal manera de que efectivamente pueda hacer sentido. Pero lo primero es que el Royalty va a todas las actividades extractivas de tal manera de poder ralentizar la explotación de la naturaleza, porque, y esto como un buen marxista, digamos, el ser humano nunca va a dejar de estar en intercambio permanente con la naturaleza para poder reproducir su existencia física. Por lo tanto, nunca vamos a dejar de explotar la naturaleza, sino que lo que tenemos que hacer es ralentizar la explotación de la naturaleza y cambiar la forma de tal manera de que ésta sea medioambientalmente sustentable, amable con las comunidades, y efectivamente creemos que en este proceso hay una propuesta de beneficios tributarios que induzcan, primero, al cambio de la matriz productiva para migrar a una matriz verde y a una matriz descontaminante y socialmente responsable, y una matriz medioambientalmente sustentable. Esto pasa por efectivamente generar encadenamientos productivos que nos permitan ralentizar significativamente la actividad minera, incorporando otras cosas que hoy día están absolutamente desperdiciadas. Cuando uno mira la necesidad de generar nuevos recursos, uno dice, mira, hoy día la actividad minera vende cobre, pero entre medio del cobre se llevan las tierras raras, se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el molibdeno, se llevan exactamente todo que vale más que el cobre hoy día, y estoy hablando de la misma ejecución, no estoy hablando de una faena distinta, la misma faena, y sin embargo esto a nosotros no nos produce absolutamente nada. Hoy día, por ejemplo, avanzar hacia tener nosotros, tú las mencionaste, se me van, el tema de poder no vender el concentrado, nosotros hoy día tenemos la posibilidad de construir nuevas plantas que hagan lo mismo que hoy día hacemos de manera absolutamente poco sustentable con nuevas tecnologías. Lo mismo pasa un poco, por ejemplo, con el tema de las concesiones acuícolas. Aquí hay tecnología suficiente para sacar a las concesiones acuícolas del mar y llevarla a tecnologías que hoy día se están ocupando en países que no hacen dumping ambiental y dumping social para poder producir. Pero esto también requiere entender que, y esto es bien fundamental, todas las reformas que nosotros estamos planteando, las reformas estructurales, que son seis, van a requerir de al menos un 10% de ingreso adicional en nuestro país. Y que esto requiere efectivamente, no podemos partir hoy día tratando de cerrar todo lo que tenemos para llevar a un desarrollo sustentable porque eso nos haría muy difícil. O sea, en la medida en que no somos capaces de industrializar, de generar industrias regionales además, nosotros estamos generando una banca nacional del desarrollo precisamente para promover el emprendimiento, el cooperativismo, pero con pertinencia regional. Ustedes saben hoy día que todos los créditos se cortan en Santiago y que por lo tanto cualquier persona que quiera hacer un emprendimiento sustentable de Arica Magallanes excluyendo a la región metropolitana sencillamente nunca va a recibir apoyo. Entonces, queremos un Estado que contribuya con una inversión proactiva, no a cambiar la matriz productiva, pero mientras esto no suceda, porque esto es de mediano y largo plazo, vamos a tratar efectivamente de que el modo extractivo que va a ir desapareciendo en el mediano plazo, rinda lo que tiene que rendir a este Estado que hoy día tiene responsabilidades que ya no podemos eludir. Perfecto. Dos cosas. Se está planteando la industria nacional del litio y la industria nacional del hidrógeno verde como industrias nacionales. Y se está planteando el cambio del financiamiento de las universidades y el aumento en tres veces el tema de inversión en ciencia. Estamos planteando además duplicar la cantidad de científicos en paridad por cada millón de habitantes en el plazo de los primeros cuatro años. Entonces, yo creo que estos temas no se pueden analizar mirando solo una parte del programa, sino que hay que mirarla completa. Mirá, tiene que ver lo que tú has planteado también con el tema de cambiar la forma de cómo se administra el uso del agua hoy día en nuestro país, convertir el agua en un bien nacional de uso público. O sea, yo creo que al tema del cambio de la matriz productiva hay que mirar el programa así como completo, porque también va avanzando en esa línea la creación del sistema nacional de cuidado, y también el reconocimiento constitucional y la remuneración del trabajo doméstico. Todo esto genera efectivamente un cambio en la matriz productiva. Fortalecer la demanda local de tal manera que una parte del crecimiento chileno dependa, por ejemplo, de un mayor impacto para cerrar la brecha productiva de las pymes respecto de la demanda local, a través de estas transferencias para reconocimiento laboral, también implica que podamos dejar de depender, entre comillas, de lo que hoy día dependemos. Bien, vamos a dar la palabra a la profesora Marisol Campillay, de la Facultad de Arte. Gracias, bueno, buenos días. Primero que todo, saludar, agradecer a la rectoría y a Comunicaciones por este encuentro, y por supuesto a Daniel, candidato y alcalde de Coleta. Me gustaría proponer dos ámbitos de discusión. En primer lugar, respecto a las políticas de concursabilidad, y en segundo lugar, respecto a la educación artística. Bueno, esta pregunta no solo es elaborada por mí, sino que por un grupo de artistas y académicos que trabajan en nuestra facultad, quienes poseen una gran trayectoria artística en la música, en las artes circenses y en la danza, entre ellos Jaime Vázquez, Bartolomé Silva y Verónica Vález. Bueno, todas estas personas que acabo de nombrar, trabajan en diferentes dimensiones, en la carrera artística, docencia y en la investigación. Y en este sentido, actualmente en Chile existen instrumentos de financiamiento para la construcción de conocimiento y el desarrollo de las artes. Y cuando me refiero a estos instrumentos, estoy hablando de los ya conocidos fondes y los fondos. De este modo, la creación, la investigación artística en las instituciones universitarias presenta estas dos posibilidades. Aquí voy avanzando en la pregunta. ¿Qué ocurre con esta persona que es artista, que trabaja en la academia, que crea, que investiga, que desarrolla docencia? Al postular a estos dos fondos, su soporte institucional, ya sabemos que la universidad y las organizaciones culturales son distintas, por lo tanto, esta persona postula a fondos en desigualdad de condiciones, incluso laborales. Dicho esto, las preguntas son las siguientes. ¿Qué opina sobre la actual política de concursabilidad ejemplificada en estos dos fondos? ¿Cómo sería esto de avanzar en esta lógica de competencia, una de colaboración que usted menciona en su programa? ¿Y si podría ejemplificar este tránsito de la competencia a la colaboración en estos dos fondos, que es Fondesit y Fondar? Mira, ahí tenemos un problema que es bien complejo, pero no difícil de resolver. Porque aquí lo que está de fondo, así, de fondo, de fondo, es cómo Chile puede contribuir a pagar el proceso creativo, que en el mundo entero nadie paga, nadie financia. El proceso creativo del arte y la cultura, ¿no? Y nosotros estamos apostando en cambio radical. De hecho, no creemos en el sistema de concursos. Esto depende, primero, de aumentar la inversión en cultura, tratando de acercarnos dentro del primer periodo al 2%, que plantea la UNESCO. Nosotros hoy día tenemos un 0,3%. Pero además desconcentrar la administración de estos recursos. Hoy día el problema que tiene nuestro país es que todo lo que se hace está concentrado en el aparato de dominación, que es el Estado central, y ahí se entregan las platas, y tú clientelizás a todo el mundo a través de todos estos sistemas. Nosotros hemos pensado en un sistema en donde gran parte de estos recursos vayan a los gobiernos locales y efectivamente se distribuyan equitativamente en el territorio, ¿no? Entonces, yo cierro los ojos así y me imagino Escuela Popular de Teatro, Escuela Popular de Música, Escuela Popular de Danza, Escuela Popular de Arte en todo Chile, como las que tenemos en Recoleta, ¿no? Me cierro los ojos y veo el estudio de grabación que tienen Popular en Quilicura y veo estudios de grabación por todas partes, a través de los gobiernos locales, ¿no? Y veo que eso genera dos cosas. Primero, una cantidad de puestos de trabajo que contribuyen a efectivamente los derechos culturales de la persona, a que los puedan ejercer, a que la participación cultural parta desde la base y no en este cliché que dicen que el acceso a la cultura que algunos quieren promover financiando solo desde arriba. Porque más allá de esto, yo esto siempre lo digo, hay que ser muy consciente, muy responsable, porque muchas veces los que discuten los temas que se hacen igual los discuten desde la perspectiva de los regalones del modelo patriarcal y neoliberal, los que ya han llegado a un lugar y que discuten desde ese lugar. Pero aquí cuando nosotros hablamos de una transformación cultural del país, hablamos de los territorios, hablamos de la participación cultural en la base, ¿no? No de los concursos centralizados, sino que yo efectivamente me imagino librerías populares en todo Chile, me imagino, nos imaginamos en el programa, escuela abierta y universidad abierta en todas las comunas del país y me imagino ahí profesores del arte, la cultura, pero extrayendo el potencial que tenemos desde todo el territorio. Y eso es un país completamente distinto en cuanto a su desarrollo cultural. ¿No? No estamos pensando en reproducir el sistema de los fondos concursables. Claro, no nos vamos a poder eliminar de un día, vamos a tener que hacer una transición, efectivamente, para armar esta infraestructura. Queremos ver cuánto énfasis le ponemos al tema de la infraestructura que creemos que ha estado sobredimensionada en nuestro país en el último tiempo en el sentido que muchos unen, no solo en cultura, en salud, en educación, en deporte, en todo, se une la prestación del servicio o el derecho, ¿no? Al tema de la infraestructura. Y eso ralentiza y demora de manera significativa el poder entregar el servicio. Entonces, claro, pensamos en deporte y construimos estadios, y después los estadios se abren 20 veces al año porque es muy caro prender la luz del estadio, ¿no? Construimos centros culturales, ¿no? Pero efectivamente, después los centros culturales ningún municipio tiene dinero suficiente para mantener un programa de creación de arte, cultura, en el ámbito recreativo, formativo y profesionalizante. No tenemos. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde vamos a preferir disponer los recursos? Yo creo que efectivamente en asegurar el derecho y no necesariamente siempre pensando en que esto debe ir ligado a la infraestructura. Para nosotros el caso más relevante es el de la universidad abierta y el de la escuela abierta, que sin haber gastado un peso en nueva infraestructura, nos permite tener hoy día 19 centros culturales repartidos en todo el territorio en donde se hace una tremenda gestión cultural, pero gestión cultural popular, desde la base, ¿no? Y nunca nos hubiésemos imaginado que en un concurso literario en Recoleta llegaran 200 escritos de personas, de jóvenes. Nunca nos hubiésemos imaginado que en la escuela popular de teatro una persona, no la voy a mencionar, que hasta hace tres años se prostituía en una calle en nuestro Recoleta con toda la precariedad que eso implica, hoy día sea un actor-actriz titulado de una escuela con un programa de tres años en donde nunca tuvo que pagar un peso y se le aseguró contenidos que hoy día la tienen trabajando como actriz o actor y que efectivamente eso le cambió la vida. Entonces, nosotros consideramos que esto es la transformación cultural que hay que hacer y no seguir pensándolo igual desde estos lugares que de una u otra manera conforman la élite dentro la élite la contra élite uno podría decir del modelo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de la decana de pedagogía que como decimos no pudo estar hoy día presente por razones de salud va a ser la pregunta la directora de comunicaciones de nuestra universidad Margarita Ortiz. Hola a todos Hola, buenos días gracias a todos a todas los que están por Twitter por Facebook siguiendo esta transmisión que estamos haciendo como decía el rector en conjunto con el desconcierto Sí, bueno lamentablemente Beatriz hoy día no posta con nosotros pero nos encargó una pregunta del tema educación que es su tema y es la decana de la facultad de pedagogía y dice lo leo después de largas luchas del movimiento estudiantil se estirpó la leje que cambió la antigua loce y que luego en el mismo periodo el gobierno de la presidenta Bachelet se firmó la ley de inclusión que regula la propiedad y el acceso a la educación sin embargo se dejó para el final del periodo la ley que regula el nuevo sistema de educación pública en la práctica la meta de fortalecimiento de la educación pública no se ha hecho reviar el sector particular subvencionado se lleva la mayor parte de la matrícula las brechas presupuestarias de infraestructura y a veces de resultados se han mantenido la pregunta es ¿qué medidas concretas tomaría en su eventual gobierno para fortalecer la educación pública? ¿cuánto costarían esas medidas importantes y dónde y desde dónde se obtendría el presupuesto? Bueno primero estamos proponiendo algo que es una demanda tremendamente histórica en nuestro país que cambia el sistema de financiamiento ir al financiamiento basal de la educación y terminar con los vouchers por matrícula lo que ya genera un salto bastante importante sobre todo en la capacidad de planificar el proceso educativo en las mismas aulas y hablábamos un poco en la primera pregunta cuando yo veía los cambios que se han llevado a cabo en Recolete que nos permitieron duplicar la matrícula precisamente a costa de los particulares subvencionados que la fueron de una u otra manera disminuyendo porque logramos recuperar la confianza de las familias en el sistema público hablamos de la buena educación y hay una reforma que hacer en donde efectivamente le vamos a poner fin al lucro y vamos a acelerar la transformación y el nacimiento de los servicios locales pero con una modificación a los servicios locales para que incorporen a la comunidad y aquí vamos a tener que invertir y hay una propuesta de un aumento de la inversión en educación pública y lo digo así pública no a los sectores privados ni subvencionados ni privados de tal manera de poder ponerlos como el centro de la política y cuando yo nos planteamos este desafío tomamos también algo que aprendimos acá en la comuna de Recoleta cuando efectivamente por ejemplo a los alumnos de cuarto medio les entregamos la licencia de conducir al día efectivamente como parte de un proceso de formación ciudadana en donde efectivamente se les entrega un curso de conducción ofertado por la municipalidad a través de licitación pública y eso va empezando a entregar muchas más herramientas cuando tú te planteas por ejemplo tener cosas que hoy día no tienen talleres de debate talleres de robótica talleres de química y efectivamente los saberes que hoy día se demandan que no están en la escuela pública financiados desde el Estado ahora esto sale harto más recursos que hoy y hacer una inversión en infraestructura que efectivamente fortalezca a la escuela pública y adicionarle los proyectos de escuela abierta y universidad abierta junto con los otros no con la escuela popular de teatro porque esto es un sistema completo nosotros no separamos necesariamente los distintos niveles sino que hablamos del proceso educativo con un proceso continuo desde la prebásica en donde vamos a combatir la escolarización temprana hasta la educación superior en donde vamos a fortalecer el sistema de financiamiento de tal manera de asegurar también autonomía universitaria y financiamiento basal ahora tengo que reconocer que hay un tema en este primer periodo nosotros tenemos plena conciencia de que en cuatro años nosotros vamos a cambiar el trayecto del país y que no necesariamente vamos a alcanzar a hacer todo lo que hay que hacer quizás por lo mismo nuestro principal desafío que nos lo estamos planteando es que esto tenga continuidad en un segundo gobierno de la misma coalición que llegue al gobierno de tal manera de que estos cambios que requieren de tiempos más largos como la reforma de educación y otros empiecen a verse sustentados y no que nos pase ahora lo que nos pasó este gobierno ustedes saben que ha boicoteado todo lo que se ha hecho antes y ha tratado de revertirlo borrando con el codo lo que se ha escrito con la mano en el ámbito legal y por qué hago esta explicación porque si bien para nosotros la educación es una de las seis reformas estructurales que estamos planteando los énfasis van a estar puestos en que esto se perfeccione y continúe por la misma senda profundizando la reforma entregando más recursos incorporando más a la comunidad educativa en la toma de decisiones combatiendo más claramente el tema del agobio laboral en el caso de los profesores puntualmente pero tengo que reconocer que nuestras áreas fundamentales van a estar en pensiones en salud en la reforma municipal que tiene que ver con educación también en la reforma al mundo del trabajo y estas serían las que iniciarían el proceso solo para decirnos mira tenemos una reforma tributaria que tiene que financiar todo esto la reforma tributaria va a estar en régimen al tercer año de gobierno esperamos en los primeros dos años nosotros estamos planteando la posibilidad de endeudar al país hasta llegar al 50% del PIB porque hay una holgura bastante grande efectivamente de endeudamiento que podemos ocupar para empezar a empujar el programa de manera responsable fiscalmente también porque estamos efectivamente haciéndolo con mucha rigurosidad y por lo tanto algunas de las partes de la reforma en educación van a empezar a llegar a partir del tercer año hoy día creemos que son las otras demandas que van a acompañar en la instalación de la nueva constitución las que van a ser urgentes en particular reformas de pensión y salud que van a ser a lo que nos vamos a abocar apenas lleguemos digamos de tal manera a poder efectivamente sentar las bases del nuevo modelo muchas gracias Daniel antes de dar otra ronda de preguntas quisiera hacer una muy específica que nace digamos de la preocupación que tienen comunidades como la nuestra y que también tienen universidades regionales universidades que se han han vivido digamos durante los últimos años las transformaciones que han acontecido después del año 2011 se ha introducido la la gratuidad hay una nueva ley de educación superior pero aún así el sistema sigue siendo financiado por la vía del subsidio a la demanda ya vemos todavía una concentración del sistema de educación superior creciente ya y hay una tendencia digamos a la uniformidad del sistema es decir tratar digamos de que todas las universidades se parezcan bajo un paradigma que es cada vez más una universidad de mercado esa el cambiar ese paradigma es muy difícil ya es una tendencia que además tiene una cierta relación con el modelo internacional universitario donde los estándares cada día son más no sé los estándares de Shanghai los estándares internacionales que no tienen sensibilidad a las diferencias o a los proyectos particulares menos aún para la educación en arte en pedagogía en ciencias sociales en humanidad entonces quisiera preguntarte ¿qué lugar tienen las universidades en tu programa? a ver tiene un lugar bastante importante hemos estado discutiendo efectivamente esto está todavía en preparación y en discusión estamos recibiendo todas las observaciones a lo que plantea el programa estamos planteando llegar a la gratuidad al cien por ciento dependiendo y cambiando el sistema de oferta la demanda el sistema de subsidio a la oferta o sea el financiamiento basal pero va a tener que ver también con cómo logremos que evolucione la economía y esto por una razón fundamental los dos años que siguen vamos a tener dos desafíos adicionales a las reformas estructurales que nosotros estamos planteando y que tienen que ver con apalancar el crecimiento para volver a recuperar el empleo en nuestro país solo se ha recuperado la mitad del empleo que perdimos por la crisis vemos que en lo que viene además la pandemia nos va a seguir golpeando y por lo tanto va a haber una necesidad que es urgente de cómo entre comillas reconstruir el país que hoy día está en una situación francamente desmejorada esto implica poder invertir estamos planteando de pasar de 8.000 a 13.000 millones en la inversión pública con énfasis en la infraestructura con énfasis en la vivienda pública hoy día el incremento a más de 800.000 los hogares que necesitamos para terminar con los campamentos y con la deuda histórica en habitabilidad a través de la fórmula de la inmovilidad popular empiezan a ser también prioridades que van a tener que competir si hay algo que nosotros no vamos a hacer y lo digo pero con mucha honestidad efectivamente poner un programa en donde la lista de supermercados sencillamente se enfrente con las posibilidades reales aquí efectivamente vamos a poner lo que son las prioridades de hoy sobre la mesa tratando de hacer la modificación en todas las áreas del trayecto pero entendiendo que esto es un proceso mucho más largo hoy día nuestras prioridades van a estar como lo decía estamos planteando la ampliación del o sea la eliminación del CAE estamos planteando y esto cambiarlo por subsidio a la oferta digamos por financiamiento basal estamos yendo a la gratuidad en la educación como una forma de asegurar el derecho a la educación y estamos planteando la creación en conjunto con las universidades que hoy día existen de las universidades abiertas comunales entre otras cosas pero vuelvo a decirlo esto es parte de un proceso que yo no creo que empiece en los primeros dos años de gobierno Muy bien vamos a darle entonces la palabra nuevamente al profesor Igor Alzueta de Trabajo Social Gracias antes de comenzar el espacio conversábamos con las profesoras indicando que bueno que tu programa Daniel o que el programa en realidad no que tu programa porque es una construcción colectiva tiene una temporalidad muy clara viene a recoger un poco los anhelos que se producen que vienen recogiendo hasta el 18 de octubre y que vienen a radicalizarse un poco a partir de ese momento y también como tú bien has dicho te doy una proyección cuatro años que son lo que tú puedes realizar pero tú sabes que van a ser imposibles de alcanzar los objetivos últimos por los que se están trabajando en ese sentido mi pregunta es en torno a algo que tú bien has comentado y que siempre has puesto mucho énfasis que es el elemento cultural un concepto eminentemente granchano el cambio cultural implica procesos de tiempo más largos hace unos años en una actividad en la que participé nos preguntabas cómo nos imaginábamos la comuna a 12 años vista bueno ahora en este espacio me permito devolverte la pregunta ¿cómo te imaginas el país a 12 años vista en ese ejercicio de cambio en ese ejercicio de cambio cultural en última instancia de disputa ejemónica? a ver primero me imagino un país en donde el Estado en los distintos niveles nacionales y subnacionales asegure vida digna en todos los territorios me imagino un país en donde lo rural deje de ser una frase en el glosario de la ley general de urbanismo y construcción para pasar a ser una preocupación honesta y real de hecho algo que también tiene que ver con la pregunta la primera pregunta de Daniela fue que una de las reformas que estamos haciendo es que los planes reguladores comunales puedan o sea tengan obligación de normar el 100% del territorio comunal de tal manera de que no siga pasando lo que pasa hoy en día con el mundo rural en donde está en tierra de nadie porque los planes reguladores no lo norman efectivamente los planes de regulación regional son solo orientadores no indicativos y esto hace que el privado haga en el mundo rural lo que quiera y que nadie se haga cargo de administrar y de llevar los servicios al territorio entonces me imagino un país bastante más equilibrado que además sea capaz de cambiar esta forma que hemos tenido gobernar desde los promedios que sirven para mentir con mucha alegancia digamos a una fórmula en donde nos atrevamos a decir que nadie se queda atrás y esto implica poner énfasis en los territorios rezagados en las zonas rurales en los problemas de discriminación y superación del modelo patriarcal también en la superación por lo menos en la primera matriz de la deuda histórica con los pueblos originarios de la discapacidad y de las disidencias sexuales y efectivamente poner ahí los focos de tal manera que en 12 años tengamos un país inclusivo un país verdaderamente democrático un país en donde además y esto sí me lo imagino concreto haya medicamentos lentes arriendo libros audífonos a precios justo de Arica a Magallanes a través de una red ¿no? tremendamente amplia de servicios comunales en donde además tengamos municipios que todos tengan la misma capacidad de preocuparse de sus vecinos y vecinas en igualdad de condiciones terminar con esta discriminación que no solo es odiosa sino que además es obscena que las condes tengan 1.800.000 pesos por ahí tanto al año y que hayan comunas que tengan que vivir con 145.000 pesos por ahí tanto al año eso tiene que efectivamente cambiar y esto es parte de ese cambio cultural que tiene que llevarnos a algo que el otro día le escuché a un candidato de derecha y que me dieron ganas de preguntarle muchas cosas digamos que es que porque me parece una muy buena idea de que todas las y los chilenos y les chilenes vivan en el mismo Chile esto es un desafío tremendo y es un desafío maravilloso pero eso implica dejar atrás a la ISAPE dejar atrás a la AFP dejar atrás a todo lo que genera dos mundos que son paralelos y que no se toman en ninguna parte a pesar de que consiste en el mismo territorio y solo a un par de kilómetros de distancia bueno profundizando mi preocupación cierto por la protección ambiental que no tiene que ver con una idea de no tocar la naturaleza entendemos esta relación como una relación metabólica por supuesto es que en otra parte del programa también me llamó la atención es una pregunta mucho más chiquitita habla de los derechos humanos de segunda o tercera generación los derechos económicos sociales y culturales pero también en esta parte banqueando fuera los derechos ambientales lo que hoy día ya hablamos de DESCA ¿verdad? derechos económicos sociales culturales y ambientales y en esta parte no hay o sea no solo no se mencionan sino que también tal vez esto podría ser una garantía de esa protección ambiental en el sentido metabólico y no solamente en el sentido de la materialidad de la naturaleza digamos ¿cuál es la razón digamos porque no hayan sido considerados los derechos ambientales? Es que creemos que ese tema tiene que pasar hay algunos temas nosotros tenemos que qué bueno que no lo preguntaste esto lo debería haber dicho al inicio nosotros tenemos clara conciencia que estamos en un minuto constituyente y aquí hay algunos temas que va a tener que discutir la constitución de hecho en la primera parte de nuestro programa hay toda una definición acerca de cómo este gobierno se va a poner a disposición del proceso constituyente incluso evaluando la posibilidad de mandar al Congreso leyes para reformar el acuerdo del 15 de noviembre de tal manera de poderle dar salida democrática al tema constitucional si este se llegara a bloquear por los límites que tiene la constitución entonces dentro de ese programa nosotros estamos considerando la incorporación de los derechos de la naturaleza en la constitución ¿no? y estamos incluso el derecho animal también como tema que tienen que ver con nuestra relación con los pueblos originarios en términos de ir transitando hacia una relación de sujeto a objeto a una relación de sujeto a sujeto y establecer una matriz ecocéntrica en la constitución pero eso no es un programa de gobierno eso necesitamos que efectivamente esa discusión se dé en el espacio que se tiene que dar porque es una discusión de mucha profundidad y que tiene que ver con la relación con la naturaleza con la relación con los pueblos originarios y con efectivamente el modelo que ahí se termine discutiendo entonces efectivamente también hemos querido separar en tres las áreas del programa mira áreas que tienen que ver y que necesariamente van a estar subordinados al resultado constitucional áreas que tienen que ver con el resultado de la elección parlamentaria que tengamos porque efectivamente también parte de este programa va a depender de qué capacidad tengamos de tener un congreso que sea pro programa y no contra programa ¿no? y la tercera que es una línea completa de gestión que no depende de ninguna de las dos primeras ¿no? y nos hemos preparado en estos tres escenarios porque sabemos la complejidad que va a enfrentar el primer gobierno después de este proceso o sea estamos hablando de un congreso que efectivamente en una de esas tenemos que hacer las elecciones de nuevo terminando la constitución porque va a ser un congreso unicameral ¿no? espero vamos a tener que ver efectivamente si vamos a tener que empezar también a darle prioridad a todas las leyes que van a tener que ser ajustadas para que sean consistentes con la nueva constitución entonces esto es un proceso que va a ser tremendamente complejo por eso nos hemos puesto en un escenario sumamente realista acerca de cuáles van a ser los primeros dolores que queremos atender las primeras angustias que queremos atender entendiendo que aquí estamos más que haciendo un un gobierno a ver más que hacer un gobierno completamente revolucionario estamos haciendo un cambio de trayecto aquí no hay un modelo hay un no hay un proyecto hay un trayecto hay una dirección que queremos establecer en la cual nos vamos a mover pero conscientes de que ese movimiento tiene que superar crece digamos un periodo estamos pensando en un país que como bien lo dijo Igor a 12 años miremos para atrás digamos wow cuán distintos somos pero acá estamos conscientes de que el programa que estamos planteando es un programa de 4 años que además es el que nos permite fundar la unidad social y política que estamos ampliando y que estamos fundando y este programa es el que nos permite decir también cuáles son las fronteras de quienes pueden llegar a compartir este programa entonces no queremos caer que es una tentación bastante habitual en estos programas que hablan de todo proponen de todo y se plantean que van a reformular todo cuando efectivamente la realidad no queremos caer en lo habitual digamos de decir lo que la gente quiere escuchar a sabiendas de que efectivamente no lo vamos a poder cumplir ¿para qué? no entonces yo creo que ahí tiene que ver Daniela para sintetizar la respuesta tiene que ver con lo que termine planteando también la constitución aquí hay harto o sea si tú me preguntas a mí una de las cosas más relevantes es la propuesta esta de que los planes reguladores aborden el 100% del área comunal porque yo no sé si todos entienden el impacto que esto genera es decir que el municipio con su comunidad definan con usos rurales donde hay monocultivos donde hay se rescata el bosque nativo donde efectivamente pueden haber concesiones acuícalas donde efectivamente puede haber agricultura donde puede haber actividad agropecuaria de tal manera de que el medio ambiente deje de ser tierra de nadie y que esté a merced de los privados esto es una reforma que yo creo que si la logramos sacar cambia el escenario pero completamente ligado al tema del derecho al agua ligado al tema de todos los cambios por eso que yo digo el programa hay que leerlo completo porque yo creo que este solo cambio este solo cambio si logramos convencer al parlamento digamos de que lo apruebe bueno te cambia la realidad completa no podría Pascualama no podría pasar en un contexto como la profesora Marisol Campeyay de la facultad de arte su segunda pregunta gracias rector bueno voy a plantear una pregunta en torno a las instituciones universitarias y particularmente al campo de conocimiento un autor llamado Brunner que trabaja educación superior señala que el rol del estado sobre la institución universitaria ha transitado entonces al inicio de la dictadura él señala que se encontraba muy cerca ya sabemos para intervenir en la gobernanza y perseguir evidentemente luego el estado arroja las universidades al mercado pero en los últimos años a partir de las leyes de aseguramiento de la calidad de la educación con lo que mencionaba el rector anteriormente el estado asume un rol evaluador sobre las universidades y ejemplo de ello es la acreditación claramente entonces ¿qué genera la acreditación en las instituciones universitarias? lo ejemplificaré a nivel institucional y a nivel de campos de conocimiento a nivel institucional bueno esta universidad que no tiene un conglomerado religioso político económico en su espalda debe responder con los mismos criterios como los mismos recursos físicos y humanos que cuentan los mismos criterios que otras universidades en el ámbito de las artes por ejemplo como campo de conocimiento los programas de magíster y doctorado en arte son relativamente recientes han proliferado en los últimos 10 años pero por tanto entran tarde a las lógicas de estandarización de la investigación dicho esto ¿qué piensas sobre este rol de estado evaluador que podemos disentir o no con el autor pero en relación a las acreditaciones universitarias? no creo en ella yo no creo en ninguna prueba estandarizada y en ningún sistema de acreditación que no contemple efectivamente a ver esto de estandarizar a nivel internacional es muy complejo desde el punto de vista del respeto a las particularidades de cada territorio de cada historia de territorio ¿no? yo creo que ahí se incurre en un error y claro la estandarización algunos la tratan como un capital emergente en términos de mundo global y otros lo toman efectivamente como una forma de control yo estoy yo creo que algo de ambas digamos ¿no? yo creo que el estado debe respetar la autonomía universitaria y además debemos dejar en el pasado las pruebas estandarizadas y las acreditaciones y voy a ir un paso más allá yo no sé si el concepto de calidad en la educación es consistente con efectivamente el sentido de la educación yo prefiero hablar de la buena educación no de la calidad de la educación la educación no es un producto no es no es un producto bien y servicio que ofrece el mercado y por lo tanto tampoco porque cuando hablamos de calidad y quiero solo hacerlo notar digamos yo fui certificador hizo 9000 y uno de mis expertis es la gestión de calidad ¿no? la calidad es todo aquello que te permite comparar dos bienes productos o servicios y definir si uno es mejor peor o igual que otro y aplicado a la educación si uno lo quiere aplicar porque podría ser aplicable tendría que ser completamente distinto ¿sabes por qué? porque quien evalúa un producto bien o servicio en términos rigurosos de la gestión de calidad es el destinatario final y no el productor entonces si alguien tuviera que efectivamente evaluar la calidad de la educación serían las comunidades educativas y no el Estado y lamentablemente en los sistemas de acreditación mal entendidos de la calidad quien evalúa es alguien que ni siquiera está en el proceso entonces ¿cómo alguien que no consume Coca-Cola puede evaluar el sabor de la Coca-Cola? ¿cómo alguien que no es parte del proceso educacional puede evaluar al proceso educacional? es una comparación bastante burda pero que sirve para que el que escucha entienda yo siempre me preocupo de que efectivamente uno puede hablar del lenguaje del que escucha más del que habla porque claro estos son términos técnicos que nosotros podemos conocer pero es raro que una entidad que no tiene ninguna parte es como no sé el rol de la superintendencia de educación yo la verdad es que no creo que instituciones como esa deben ser revisadas en su pertinencia sobre todo cuando se utilizan solo para hostigar al proceso educacional y para dificultarlo yo creo que aquí la educación es algo bastante más complejo multivariable y que requiere de una participación mucho más efectiva y sistemática y efectivamente yo creo en los procesos de evaluación académica pero que se hacen en la comunidad académica no fuera de ella perfecto muchas gracias Daniel vamos a ir terminando nuestro tiempo sabemos que tiene una agenda muy copada vamos a hacer una última pregunta desde la facultad de pedagogía que la va a formular Margarita Ortega si yo me voy a voy a compartir este tiempo de la facultad yo creo que la decana estaría de acuerdo con esto con algunas preguntas que han llegado al público la verdad que ha generado harto comentario en redes y hartas consultas al candidato una gran oportunidad de nuestra comunidad universitaria de poder formar parte de esto a través de de las redes quiero elegir tres preguntas ojalá por un poco tiempo podamos tener respuestas acotadas son muchas más pero estas me parece que son de las más representativas Ángela Acevedo pregunta si sube el sueldo mínimo ¿qué ayudas podrían recibir las pymes o pequeñas empresas para no hacer recortes personal y que no se vean aceptadas por eso? Luego tenemos a Luis Vivero dice una vez elegidas las autoridades por votación popular se pierde todo tipo de control de estas autoridades por parte del pueblo ¿considera la posibilidad de un mandato revocatorio? y por último vamos a tomar la pregunta de Carlos Flores dice está un poco confusa la redacción pero voy a tratar de entender lo que dice dice la UF está en alza afectuando los dividendos los seguros los planes de salud el IPC medido por la canasta familiar desde los años 80 ¿existe alguna propuesta para modificar o eliminar estos índices? Estas son las tres preguntas de nuestro público lo primero nosotros estamos planteando incrementar el sueldo mínimo durante el periodo de 567.000 pesos al término del primer periodo con incrementos dos veces al año cercano a los 60.000 pesos y las pymes tienen tanto un subsidio directo como beneficios tributarios de tal manera que puedan absorber esto durante los primeros años hasta que efectivamente se dé el proceso de corrección de mercado porque finalmente también las más beneficiadas del aumento del salario van a ser las pymes porque todo este salario va a a a fomentar el consumo en el mercado local esto tiene que ver además con una fuerte inversión en creación de empleo en creación y reconocimiento de empleo a través de dos cosas esenciales el sistema nacional de cuidado que estimamos en los primeros cuatro años debería creer cerca de 400.000 a 600.000 empleos remunerados en los territorios y el reconocimiento constitucional y la remuneración del trabajo doméstico hasta el cuarto de CIL de tal manera que efectivamente también haya un fortalecimiento de la demanda local aquí lo que estamos planteando es que el crecimiento en nuestro país transite desde ser un crecimiento basado en la utilidad a un crecimiento basado en salario respecto a lo de Luis Rivero absolutamente Luis aunque creemos que esto lo mismo que le planteé a Marisol va a ser parte de la discusión constitucional nosotros en nuestro programa de discusión constitucional tenemos la incorporación más allá de cómo queda el sistema político si es presidencial semipresidencial semiparlamentario parlamentario ¿no? creemos que lo más relevante es incorporar elementos de democracia directa y estamos planteando los previsitos la iniciativa popular de ley el referéndum revogatorio para todos los cargos de elección popular y me falta uno ah y el derecho a veto ciudadano de las leyes que la comunidad rechace y que sean aprobadas por el Congreso ¿no? estamos completamente de acuerdo con aquello y Carlos a ver esto todavía está en evaluación pero estamos planteándonos la posibilidad de transformar los sueldos pero está vuelvo a decirlo efectivamente en evaluación estamos pidiendo algunas modelaciones para ver los efectos porque hay una discusión bastante interesante en términos de si una medida como esta pudiera provocar un brote inflacionario o pudiera efectivamente desincentivar un brote inflacionario es una discusión técnica que está efectivamente dándose yo les quiero recordar porque me parece muy relevante el programa lo hemos lanzado a consulta es nuestro programa pero está lanzado a consulta y hay en la plataforma un procedimiento bastante simple para incorporar opiniones individuales o opiniones de trabajo colectivo de discusiones colectivas sobre el mismo por lo tanto invitar a todos a seguir participando de la conformación de este programa porque este es el programa de la ciudadanía que instaló esta candidatura no solo de quienes lo están entre comillas desarrollando ¿no? esta es una es una materia Carlos que hemos discutido mucho y la estamos discutiendo además con las centrales de trabajadores con muchos sindicatos y estamos ahí está en la propuesta pero todavía no hemos llegado a sí muchas gracias de todos los participantes de nuestras redes sociales creo que hemos tenido un tiempo bastante rico con una cantidad muy variada de temas de problemas de dilemas que el candidato presidencial Daniel Jago nos ha podido plantear también sus respuestas con un tiempo adecuado no con el formato televisivo sino con el formato más deliberativo que caracteriza la discusión académica que debe ser justamente problematizadora debe plantear también las posibilidades del disenso y también las posibilidades de los puntos de fuga es decir de temas abiertos que como en la última respuesta todavía están ahí en debate en discusión y necesitan mayor profundización porque son problemas de la realidad son problemas que no tienen una única respuesta y necesitan ser cotejados con distintas variables hasta que puedan ser ratificados y posiblemente decididos colectivamente entonces agradecemos a todos y todas quienes han participado en esta actividad a todas las personas que han podido ser testigos de este debate y a los académicos y académicas que también han estado hoy día presentes Marisol Margarita Daniela Igor y obviamente también a Daniel Jagoe por acompañarnos y someterse al interrogatorio académico que hoy día lo ha bombardeado de preguntas capciosas y con intencionalidad proactiva para tratar de sacarle el máximo provecho al tiempo muchas gracias yo te agradezco a ti y a todas y todos ustedes y a quienes nos están viendo y también se dieron el tiempo de preguntar porque siempre es una oportunidad muy valiosa hacer que esto se conozca las propuestas de tal manera de poder alejarnos lo más posible de la discusión caricaturesca que algunos quieren plantear en términos de las elecciones presidenciales en el futuro lo vamos a ver que esto va a ir agudizándose algunos prefieren discutir caricaturas no argumentos ni problemas reales y creo que estos espacios son los más valiosos para combatir aquello muchas gracias muy bien chao chao muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.